Pide la luna y yo te bajo el sol Pide mi cielo y te llevo hasta amarte Todo con tal y que te quise amarme Todo con tal y ganarme tu amor Pide la luna y yo te bajo el sol ¡Puede mi cielo y te llevo hasta amarte! Todo con tal y que te quise amarme ¡Más! ¡Seguime! Y yo sabía que tú tenías que ser mía Tus ojos con la avenida ¡Puede mi cielo y que te quise amarme! ¡Puede mi cielo y te llevo hasta amarte! Pide la luna y yo te bajo el sol Pide mi cielo y te llevo hasta amarte Todo con tal y que te quise amarme Todo con tal y ganarme tu amor Si te pides la luna y yo te bajo el sol Pide mi cielo y te llevo hasta amarte Pideme si te llevo hasta amarte ¡Uh! ¡Puede mi cielo y te quise amarme! Con tal y que ganarme tu amor Ero sin más que tu amigo ¡Es que te quiere ver pele ahora! Dile que era a mí Dime si te diste cuenta Díste, díste, díste Díste, díste Díste, díste Díste, díste Díste, díste Díste, díste Díste, díste